Estimadas compañeras y compañeros legisladores, es evidente que esta comisión permanente no pone en tela de juicio la atrocidad que representa la propuesta legislativa de Baja California que hoy nos pone en la discusión. Es un verdadero ataque a la democracia, a la voluntad de los ciudadanos y al federalismo. Sin duda, y hay que decirlo también fuerte, los estados tienen autonomía dentro de nuestro Pacto Federal. Pero ¿hasta dónde llega esta autonomía? ¿Cuál es el alcance de la misma? Tengo un punto de vista muy personal. La libertad de los estados termina cuando se pone en peligro al país en su totalidad, termina cuando se pretende sentar un precedente para ampliar mandatos gubernamentales a conveniencias del poder. Ahí nos toca como nación frenar estos insultos a las y los mexicanos. Si nos llaman injerencistas por preocuparnos por las consecuencias políticas de nuestro país, allá ellos. Si nos llaman injerencistas por evitar antecedentes dictatoriales, adelante. No es posible que un órgano legislativo local no respete la libertad de expresión de los legisladores federales. La deliberación y libre discusión de los asuntos políticos es el alma de cualquier democracia. Esta comisión permanente debe dejar en claro que mientras el Congreso local de Baja California continúe presentando iniciativas de esta naturaleza, aprobándolas en lo oscurito, recibiendo sobornos millonarios, el legislativo federal continuará pronunciándose en su contra. En nombre del Partido del Trabajo, exijo en primer lugar respeto a esta soberanía. Les digo a los legisladores de Baja California que permitan que las posturas que aquí manifestamos sean escuchadas, porque más que ser diputados o senadores, somos representantes de la manifestación de los mexicanos. Por eso, como siempre lo he dicho, vayamos trabajando por las coincidencias y este será un tema que no dejaremos que pase a la historia como una atrocidad que pretenden hacer unos legisladores que están por terminar, además, su periodo. Así que ojalá, como siempre, logremos el consenso de todos los grupos parlamentarios para ser firmes en esto que consideramos un daño a la democracia y un atropello a los ciudadanos. Es cuanto, presidente. Gracias.